Obtiene una ventaja por sobre el resto de los competidores. ¿De qué se trata la prueba hoy, Feli? Cocineros, la prueba de comodín de hoy la ganará el cocinero que escriba de forma más prolija y legible con la manga el gran premio de la cocina. Tienen una muestra en sus mesadas y tienen 30 segundos. Bien, cocineras, bien, cocineros, ya saben lo que tienen que hacer. Bien prolijo, ¿eh? ¿Están listos por acá? Sí. ¿Preparados por acá? Sí. Entonces, prueba de comodín ya mismo. Vamos a ver quién escribe de la mejor manera este gran programa, ¿no? El gran premio de la cocina, que quede bien lindo. Por supuesto, hay que tener destreza en el manejo de la manga, ¿no, Cris? Presión constante, ser prolijos, letras regulares, todas iguales. Hay que ver si completan el título del programa. Se está complicando un poco. Letra en imprenta veo, ¿eh? En la muestra. Sí, quedan cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Manos atrás, cocineros, se terminó el tiempo. A ver. Parece que era más complicado de lo que creíamos. No, por eso, te digo, la muestra es espectacular. Qué complicado es. Acá puso el Grinch. El Grinch. El Gran Premio de la cocina. Voy a poner el Grinch. Quedó el Grinch. Tenés cuatro letras ahí. Yo contaría por letras, porque... Ok, acá hay seis. Bien. 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 El Gran P. El Gran Petersen me gusta. Bien. Opa. Pero ¿por qué esto junto? No, junto no. Es como que no. El premio lo veía. Él y el Gran. Y bueno. Para mí... Sí. El de Chiara me gustó, pero está muy grande. No me gusta tan separado. Hay una cosa rara ahí al lado. Es con letra de doctor. A mí me gustó... Y ojo, que acá, no sé si viste, pero hay una P acá abajo. A mí me gustó Claudia, por eso estaba volviendo. Me gustó. Prolijo. Para mí ganó Claudia. Muy bien. Se lo llevó. Felicitaciones. No se vaya. ¿Usted maneja bien la manga? ¿Sabes qué? Estaba pensando. Por suerte no tengo esta... Yo soy ni escribiendo, soy un desastre. Con la manga también. Con la manga también. No, con la manga nada más soy un desastre. ¿Cómo se agarra? A ver, ¿me muestra? ¿Cómo se agarra la manga? A mí le hace un par de vueltas, que tiene la presión. Sí. ¿Y? Me matan esto. No, está mal cortado el punto. No, si ella lo escribió. Se ganó la prueba de comodín y ahora resulta que estaba mal cortado. Por favor. Está mal cortado. Me está haciendo trampa acá. No, pero si ella lo escribió así. ¿Le podés pedir todo lo que está? La presión del juego está tentada ahí atrás. Escuchame, mi amor. Ahora podés pedir todo lo que quieras. Mi amor. Menos que escriba. Ya me dijiste, mi amor. Ya con eso, mirá, ya te disculpé. No, no, ya está. Qué fácil, ¿no? Qué enamorado. Ahora sí le pedimos a nuestros cocineros que se ubique cada uno detrás de una campana en este juego.